Siervo, oh serenorio, santo de nuestra tierra, Dios cruzó en tus manos la luz de la sanación. Siervo, oh serenorio, santo de nuestra tierra, Dios cruzó en tus manos la luz de la sanación. Grandiosos son los milagros que traes desde tu ismodus. La fe lleva la esperanza como las que viviste tú. Grandiosos son los milagros que traes desde tu ismodus. La fe lleva la esperanza como las que viviste tú. Caracas fue la otra cuna, a tu alma de gran virtud. Fuiste hombre de ciencia, a todos curabas tú. Grandiosos son los milagros que traes desde tu ismodus. La fe lleva la esperanza como las que viviste tú. Grandiosos son los milagros que traes desde tu ismodus. Grandiosos son los milagros que traes desde tu ismodus. La fe lleva la esperanza como las que viviste tú. La fe lleva la esperanza como las que viviste tú. Grandiosos son los milagros que traes desde tu ismodus. Grandiosos son los milagros que traes desde tu ismodus. La fe lleva la esperanza como las que viviste tú. Grandiosos son los milagros que traes desde tu ismodus. Grandiosos son los milagros que traes desde tu ismodus. Gracias.